Amigo Mumu Hola amiguito, yo soy Mumu, me alegro de que estés aquí. Hoy vamos a dar un paseo por la naturaleza y aprender inglés. ¿Sabes lo que es la naturaleza? La naturaleza es todo lo que nos rodea, las plantas, los animales, ríos y mucho más. Ahora prepárate, porque la clase ya va a comenzar. ¿Estás listo? Entonces, ¡vamos! Naturaleza en inglés Nature en inglés ¡Mira, aquí tenemos un árbol! Árbol en inglés se dice Tree Tree The tree is tall The tree is tall El árbol es alto ¡Esas flores están hermosas en el campo! Flor en inglés se dice Flower 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 The flower is yellow The flower is yellow La flor es amarilla ¡Mira cómo corre el río! Río en inglés se dice River River The river is long The river is long El río es largo ¡Wow! Esta montaña es muy alta Montaña en inglés se dice Mountain Mountain The mountain is high The mountain is high La montaña es alta Este lago es muy tranquilo Lago en inglés se dice Lake Lake The lake is peaceful The lake is peaceful El lago es calmado La selva está llena de árboles y vegetación Selva en inglés se dice Jungle Jungle In the jungle there are many trees In the jungle there are many trees En la selva hay muchos árboles En la naturaleza hay muchas especies de animales Animal en inglés se dice Animal 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 This animal is big This animal is big Este animal es grande Mira esa roca debe ser muy pesada Roca en inglés se dice Rock Rock The rock is heavy The rock is heavy La roca es pesada Review Repasemos lo que hemos aprendido Listen and repeat Escucha y repite Tree Flower River Mountain Lake Jungle Animal Rock Very well little friend Muy bien amiguito Llegó la hora de hacer tu tarea Escribe en tu cuaderno Los nombres de los elementos de la naturaleza Que aprendiste en inglés Recuerda dejar tu like Suscribirte al canal Y compartir este video con todos tus amigos Hasta la próxima clase Bye bye